Hace años aprendí que en la cocina muchas veces menos es más, como cuando conocí este cortedillo que hasta pensé que existía una receta secreta. Resultó que el tomate se le aplica un calor agresivo para desnudarlo y descubrir su carne. El chile piquín infringe un ligero castigo a tu lengua que te permite agradecer de nuevo la bondad del sabor. Tomate, chile y agua fresca. La carne, pulpa limpia y de calidad que se hará distinguir por sus jugos. La manteca de cerdo, el toque de midas, el secreto de las cocinas de años atrás. Únicamente la sal es lo que cede el paso al sabor de la carne. Después llega la salsa a fusionarse con el jugo de esa carne y con la manteca. Menos es más, aquí lo entendí. Sin robar protagonismo, sin celos de la jerarquía en el plato, hay un queso fresco que gustoso posará al lado del plato grande. El oro verde, también de sabor cremoso pero sutil, jamás buscará llamar tu atención porque sabe que la tiene. Las cosas realmente bellas jamás piden atención. Frijoles refritos porque sí, y ahora lo mero bueno.